Y comenzamos el segundo bloque y momento de la entrevista, de este ciclo de entrevistas que vamos a llevar adelante durante todo enero. Y es por eso que la recibimos a Susana Matos, que nos va a hablar de este programa, Deporte Educativo. ¿Qué tal Susana? ¿Cómo le va? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarnos. Y bueno, aquí estamos para contarles un poco a qué refiere el programa Deporte Educativo. Casualmente, ¿de qué se trata? El programa Deporte Educativo es un programa ministerial del Ministerio de Educación. Se ha firmado un convenio en el año 2012, por el cual se dio inicio a este programa, que tiene por objetivo principal ampliar los horizontes culturales de nuestros chicos y además de dar equidad e igualdad de oportunidades para que los niños de nuestras escuelas puedan acceder a la práctica sistemática de actividades ludomotrices y corporales. ¿Por qué hacer esta extensión? En cuanto a las horas de gimnasia serían, ¿no? Sí, las clases son las clases de educación física. La gimnasia es un componente de la educación física. En la provincia de Córdoba, con jornada extendida, las escuelas tienen tres horas de educación física. En uno de estos módulos, el programa Deporte Educativo es donde hace pie y donde se instala para poder dar la oportunidad a todos los chicos de que conozcan diferentes lógicas deportivas. No solo las tradicionales, de las cuales cada uno de nosotros seguramente habrá vivido en la escuela, sino que puedan acceder a múltiples opciones. Tiene que ver con deportes no convencionales dentro de la institución educativa, como es el rugby, como es el karate, como es el tenis, como es la natación, como es la animación deportiva, importante para los chicos y las chicas hoy como novedad, pero la verdad que tiene un componente importante. El deporte como una práctica social le da a nuestros chicos la posibilidad de aprender a trabajar en equipo, o sea, todos los valores que conlleva la práctica deportiva, este trabajo en equipo, esta posibilidad de la superación personal, y si yo tengo la capacidad de poder enseñar y de trabajar con alguno de mis compañeros para que pueda alcanzar los objetivos planteados, pero entre todos. Digamos, esta lógica de poder trabajar con el otro, encontrarse, donde la competencia de la cual siempre se habla, nosotros hablamos que la competencia no es mala. La competencia tiene que ver con la posibilidad de medirse, la posibilidad de superarse, la posibilidad de brindar y de constituirse en un equipo que pueda lograr los resultados que aspiramos lograr, pero que dentro de nuestra sociedad también nosotros podemos, en ese gran equipo, sumar y aportar un granito de arena entre todos los que intervienen en ese equipo. Vos hablás de diferentes deportes quizás no convencionales o no los que estamos acostumbrados para realizar. ¿Los chicos pueden optar, o se pueden elegir, o hay un programa fijo que se sigue? El programa está dentro de las escuelas de nivel primario, ha sido así hasta el 2014, y la proyección hacia el 2015 va a ser la continuidad del programa Deporte Educativo en el nivel medio. ¿Cómo se hace esta selección de la cual vos me preguntas? El Ministerio de Educación, a través de las sedes de inspección, a través de la dirección de nivel inicial y primario, conjuntamente con la Subdirección de Educación Física, los supervisores de cada área, plantean diferentes necesidades o proponen determinadas escuelas que por su ubicación necesitarían de este programa para poder trabajar sobre las diferentes lógicas deportivas. Nosotros lo que buscamos en general es, vos me preguntás, ¿cuáles son las escuelas que eligen o cómo hacen para elegir? Si hablamos de la natación, que se veía en las imágenes, la natación está enmarcada en todo lo que tiene que ver en aquellas escuelas que se encuentran próximas a espejos de agua o cursos de ríos, donde nuestros chicos en general no tienen la posibilidad de acceder a un club para aprender a nadar. Entonces, el supervisor de zona dice, los chicos que viven cerca de tal lugar, sería necesario que puedan tener prácticas deportivas que tienen que ver con el conocimiento de la natación para adquirir nociones no solamente de nado, sino de seguridad. Cómo cuidar su vida, si yo estoy jugando en el río, qué tengo que tener en cuenta. Digo, eso tiene que ver en esta selección. Nosotros, por ejemplo, tenemos el deporte educativo en lo que es en el barrio Cepa, donde es una zona de canteras, donde los chicos comúnmente van a jugar, a nadar. Y para prevenir y contribuir a que haya menos accidentes, la escuela Juana Surduy, por ejemplo, es una de las escuelas que el Ministerio de Educación ha contratado la pileta de Sociedad Belgrano, traslada a los niños de esa escuela para que puedan aprender todo lo que tiene que ver con la natación con profesores de la Subdirección de Educación Física. El programa también contempla o se abarajó la posibilidad de que además de que se los capacite, que tengan contacto con deportistas que son destacados en esta materia, no sé, en el caso de natación, llevar grandes nadadores conocidos. ¿Contempla eso el programa también? Sí, digamos que eso es donde interviene la Confederación de Deportes y cada una de las federaciones, porque este trabajo articulado entre las federaciones y la confederación nos da la posibilidad de que los técnicos o deportistas conocidos puedan interactuar con los chicos en, por ejemplo, los encuentros que realizamos en el Estadio Kempes. En el estadio hemos hecho los encuentros de todas las escuelas de capital y algunas del interior que pueden llegar, donde se encuentran los chicos de las diferentes localidades y donde los deportistas, como vos decís, como Jordina, como Ana y Sosa, están interactuando con los chicos y pueden, bueno, encontrar en ellos ese ídolo que lo veían tan lejano como a la actividad misma, la tienen ahí, trabajando y compartiendo una jornada con ellos. Susana, ¿cómo influye en los chicos esto de la jornada extendida, de sumar horas en el ciclo educativo? Las horas que se suman tienen que ver con una suma de aspectos cualitativos, no es solo una suma de horas. Tal cual. Los chicos, instalar el deporte educativo dentro de la jornada extendida tiene que ver con una necesidad de darle a la educación física, en este caso a la educación física curricular, su lugar dentro del ámbito escolar y posibilitar este programa de deporte educativo en uno de esos módulos, donde buscamos que los chicos puedan realizar prácticas específicas, y dar la posibilidad de sistematizar estas prácticas. Nosotros cuando hablamos de la confederación, de las federaciones y de la agencia Córdoba de Deportes, es porque buscamos que los chicos conozcan para que después puedan elegir. Si el chico no conoce, no ha tenido la oportunidad, a ver, nosotros no elegimos las escuelas porque tengan una cancha de tenis al lado, porque si no, hay muchas escuelas que no llegarían a eso. Nosotros buscamos justamente aquellas instituciones donde quizás estas lógicas deportivas, no digo que son inalcanzables, pero desde la infraestructura quizás se complica bastante la situación. Si nosotros observamos las imágenes que se pasaban recién, nosotros tenemos el tenis, por ejemplo, en una escuela en la Ruta 9 Sur, en la Escuela Juan 23, donde los chicos han tenido la posibilidad de hacer tenis durante todo el año, donde la gente de la agencia Córdoba de Deportes ha llevado, además de los elementos, tenistas que han podido interactuar con los chicos. ¿Han podido sacar algunos resultados de lo que ya va dejando este programa, más allá de lo que se puede percibir, que imagino que eso es llevar un ídolo o alguien, como decías vos recién, que uno lo ve solamente en la tele, en los rostros, por ahí ya solamente uno puede ver parte del resultado, pero ¿ya pueden evaluar lo bueno de este programa? Sí, los resultados quizás no tienen que ver en este momento y a la fecha en logros deportivos. Bien. Sí tiene que ver en que los chicos han comenzado a conocer otras posibilidades. Y no solo los chicos, porque también en este programa la comunidad toda es importante, porque para que los chicos puedan realizar la actividad hay un trabajo muy valioso de todo lo que tiene que ver con la institución educativa, con sus directores, los maestros, los profesores de educación física, la comunidad educativa, también desde los papás, los papás en algo que quizás, y nos ha pasado, no hubiesen pensado que los chicos hagan, o la posibilidad de que ellos puedan encontrar, por ejemplo, el tema del rugby, el tema del karate. Nosotros no solamente tenemos dentro de las jornadas extendidas, sino también lo tenemos en las escuelas especiales. Por ejemplo, desde la agencia Córdoba Deporte lo tenemos a Juan Díaz, que da en la escuela de sordos karate. Entonces, esa posibilidad, esos resultados, de los cuales vos me preguntás, son altamente positivos para nosotros. Para nosotros se han cumplido y seguimos generando y buscando posibilidades para que todos los chicos, el 65% de los chicos de Capital no tienen posibilidad de acceder a clubes, por cuestiones de infraestructura, económica, familiares. Entonces, la escuela se transforma en uno de los nodos importantes donde el chico puede encontrar eso que él está mirando en la televisión. Nos interesa que cuando un chico vea una práctica deportiva entienda lo que está viendo. Susana, la verdad que ha sido un placer poderla recibir acá y ojalá que este programa siga dando sus frutos. Calculo que con el pasar de los años allí uno va a tomar real dimensión de los beneficios que ya trae este programa. Así que, ha sido un placer. Yo creo que es importante concientizarnos y comenzar a mirar hacia adentro de las instituciones y de lo que tenemos en Córdoba, porque la verdad es único en el país el programa Deporte Educativo, en esta conjunción de federaciones, confederación, agencia y ministerio. Así que, la verdad, muchas gracias por darnos la oportunidad de estar y buen año. Muy bien, muchas gracias. Allí teníamos la palabra de Susana Matos, que nos explicaba justamente sobre este programa de Deporte Educativo, muy positivo realmente, el que se pueda llegar a la escuela con el deporte y como mencionamos recién, esto de que los chicos se puedan ver reflejados, que usen como espejo grandes deportistas, que también se llegan a la escuela y pueden...